Contigo, Omar. Quien a propósito se encuentra en una de las aulas donde se han instalado unas computadoras en el marco del programa Perú Educa, que justamente sirve para que los estudiantes puedan acceder rápidamente al internet y también explicarles o instruirles en materia de sistema informático en lo que se refiere a corta edad. El viceministro ha señalado además que se entregan libros y textos escolares a los estudiantes que en esta institución educativa se encuentran nuevamente desde muy temprano para impartir sus clases escolares. Brevemente vamos a conversar con el viceministro de Educación Pedagógica, Martín Vega. Viceministro, ¿cómo es? Estamos en vivo para TV Perú. Sin duda importante, ¿este enlace virtual con el presidente y con otras instituciones educativas al interior del país? Sí, estamos interconectados gracias al sistema digital de aprendizajes para el buen inicio del año escolar, desde Palacio de Gobierno, con nuestro colegio, con nuestros estudiantes aquí en el colegio Kenji Kitamura. Ha habido un buen inicio, los profesores, los niños trabajando, hemos mostrado los textos y materiales que están en las instituciones del Perú, estos de secundaria, por ejemplo, de comunicación. Gratuitamente además. Todos textos gratuitos para el estudiante, pero también tenemos manuales para el docente, de manera que puede hacer mejor su trabajo. También los tenemos en inglés, para la educación ciudadana, que es fundamental hoy en día en nuestro país. Enseñamos también cómo en educación inicial los niños y las niñas reciben un cuaderno de trabajo, donde incluso tienen para cortar, para recortar, tienen para dibujar, para escribir, con lo cual también hay un gran ahorro en los útiles escolares. Y por supuesto, nuestros cuentos, que están en castellano, pero también los tenemos en aymara o en quechua, para que los niños afiancen su propia identidad y aprendan en su propia lengua y también con todas las culturas. El hábito de la lectura, viceministro, que es muy importante. ¿Se va a intensificar este año? Sí, tenemos tres prioridades este año. La comprensión lectora, en segundo lugar las matemáticas y también la educación ciudadana. Y todos los profesores del Perú, desde inicial hasta secundaria, van a recibir una guía que se llama la ruta del aprendizaje para profundizar en estas tres áreas de aprendizaje. Y con Perú Educa, que tiene también contenidos en estos temas, se va a potenciar mucho más lo que hacemos. Listo, muchas gracias, viceministro. A ver si podemos conversar con una de las alumnas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Patricia. Patricia, ¿cómo te sientes nuevamente a las aulas? Bueno, me siento renovada, que vuelvo al colegio, me siento con más ganas, con ganas de seguir estudiando. ¿Sabes utilizar ya la computadora? Sí. ¿Y tus compañeros? También, también saben utilizar. ¿A qué les dirías a los alumnos que también te escuchan y te ven a través de la pantalla? Yo les diría que pueden inscribirse a esta página Perú Educa para poder aprender más y, bueno, pasar al año. Listo, Patricia. Bueno, Perú Educa, recordemos, amigos, es un programa del Ministerio de Educación que justamente permite el acceso fácil a Internet de estos pequeños. Vamos a otra de los ambientes porque en este colegio, Chujisquitamura, al sector de educación, mejorando la infraestructura de las cocinas. El propio ministerio está haciendo un esfuerzo. Dos ambientes más donde se encuentran los ministros, la ministra de Salud y la ministra Carolina Tribeli de Desarrollo e Inclusión Social. Son cerca de 2.500 los estudiantes quienes han llegado el día de hoy desde muy temprano para el inicio de las clases. 4 de marzo, el día de hoy, y por supuesto, el programa Jali Warma, desayunos y almuerzos escolares, también comienza el día de hoy, no solamente aquí en Lima, sino en el interior del país. Este es uno de los ambientes también de este colegio en donde el Ministerio de Salud también realiza los trabajos necesarios para el bienestar del estudiante. Ministra, ¿cómo está? Hola, Midori y Javi, estamos en vivo para TV Perú. Sin duda importante, el inicio del año escolar y, por supuesto, cómo nos la saludan de todos. Así es, este año tenemos la posibilidad tan buena de unir esfuerzos los tres sectores, desarrollo e inclusión social, salud en apoyo al Ministerio de Educación y lograr que los niños tengan la mayor protección posible a partir de ahora. En el caso de salud, efectivamente, además de la promoción de hábitos saludables, que es algo que trabajamos con las escuelas permanentemente para que haya mejor alimentación, loncheras saludables, kioscos saludables, este año estamos iniciando un elemento que es el tamizaje, la evaluación de los principales problemas de salud que puede afectar a los niños. ¿Cuáles son los principales problemas en edad escolar? En este año que vamos a trabajar con inicial y primaria, es muy importante todo lo que tiene que ver con evaluación nutricional, la talla y el peso de los niños para ver cómo va su desarrollo, la toma de hemoglobina, de sangre para medir la hemoglobina, para ver si tenemos un problema de anemia y, por lo tanto, trabajar con los padres, derivarlos a los establecimientos para el tratamiento correspondiente. También estamos aprovechando, con la ayuda de los padres, ver si todas las vacunas de los niños están completas, si no para poder completar los refuerzos y asegurar que los niños estén sanos y no pierdan clases. Y, finalmente, un elemento importante que es la detección de problemas de agudeza visual, que se realizará inicialmente en la escuela y, en los casos que estimamos más o menos en un 3% de niños y niñas, serán derivados para la entrega de los anteojos correspondientes. Justamente, el tema ocular es importante y, el día de hoy, se realiza una campaña en compañía o gracias al Instituto Oftalmológico Nacional. Sí, el Instituto Nacional Oftalmológico es nuestro ente rector en salud ocular. Ellos van a estar acompañando este componente de salud escolar en todo el país. ¿Se va a descentralizar, entonces? Efectivamente. Vamos a comenzar en Lima, pero prontamente, según lo concordado con gobiernos regionales, tanto con sus presidentes como con los directores regionales de salud, esto pasará también a cada una de las regiones. ¿De manera gratuita? De manera gratuita. Listo. Muchas gracias a la Ministra de Salud, Midori y de Javich. Vamos, entonces, a otro de los ambientes, porque, como ya lo habíamos señalado, son tres. Lo dejamos aquí con los trabajos respectivos, con la medida de la vista de estos pequeños estudiantes de 4 y 5 años de edad, que el día de hoy, nuevamente, regresan a las aulas. Después, al salón continuo, es donde se ha podido entregar los desayunos escolares en el marco de este programa Jalí Warma, que hoy día también ha comenzado desde muy temprano. Le damos a la alternativa a Diosma Malverde, quien se encuentra a propósito con la Ministra Carolina Tribeli. Bien, Omar, muchas gracias. Efectivamente, estamos aquí con la Ministra Tribeli. La hemos visto muy entusiasmada en este enlace, Ministra. Muy buenos días, bienvenida a TV Perú. En este enlace con el Presidente de la República y toda esta plataforma, veíamos que los niños entusiasmados también han participado de este primer desayuno del Jalí Warma. Una primera evaluación, ya como hoy se ha iniciado esta distribución. Bueno, un balance muy positivo. Hemos tenido, a pesar de lo corto del tiempo para lanzar este programa, hemos tenido mucho apoyo de distintos tipos de proveedores, de los padres de familia, de los directores. Y lo que tenemos hoy día es el resultado. Un menú rico, variado, diverso, puesto en la mesa de nuestros niños para que tengan la alimentación que requieren para enfrentar la jornada escolar. Jalí Warma estará presente todos los días del año escolar en las escuelas, asegurando que nuestros niños tienen toda la energía que requieren, pero que además reciben una alimentación de calidad y variada que les permite también aprender a alimentarse, que pueden llevar esas lecciones a su casa. Señalaba usted en la información que le proporcionaba el Presidente una distribución de 2.700.000 raciones. ¿Esto es inicial? ¿Digamos el número tiende a ampliarse para los próximos meses? Para el 2013 atenderemos a 2.7 millones de niños y niñas de la educación primaria inicial. Atenderemos con dos raciones, con almuerzo y desayuno, a los niños que van a las escuelas en distritos más pobres del Perú, básicamente zonas rurales, y con desayunos a los niños de las zonas urbanas. Hemos comenzado con 2.1 millones de raciones en esta primera semana de clases y esperamos antes de que termine el mes de marzo llegar a los 2.7 millones que nos hemos comprometido para el año 2013. Para el año 2016 este programa tiene que llegarle a todos los niños y niñas de la educación inicial y primaria, es decir, a 3.8 millones de niños que asisten a nuestra inicial y primaria pública. Ahora, aquí en esta aula hemos visto, por ejemplo, a los niños disfrutar de un pan con queso y quinoa avena con leche, ¿cierto? Quinoa avena con leche. ¿Esto varía de acuerdo a la zona del país donde se distribuían estos desayunos? Hemos incluido, hemos dividido al Perú en 8 grandes regiones alimentarias. En cada una de estas regiones tenemos 10 recetas distintas de desayuno y 10 recetas distintas de almuerzo. Cada una de estas recetas recoge lo que se produce en la región, pero también recoge las maneras de preparar esa comida que se hacen en la región. Pero además son recetas que cumplen con los estándares nutricionales y de diversidad que requieren nuestros niños para tener la energía que se requiere para enfrentar la jornada escolar. El objetivo de este programa es ayudar a nuestros niños, darle los servicios que requieren para que aprendan más y mejor. Este programa es un componente del servicio educativo. Y nosotros venimos a colaborar como el Ministerio de Salud porque tenemos claro que el año escolar es una oportunidad de brindarle a nuestros niños y niñas toda la atención que el Estado tiene obligación de darles de manera articulada. Ha sido usted una referencia también a niños que no se alimenta, niños que no aprende. Digamos, ¿cómo se está entonces tratando estos desayunos a fin de contribuir justamente a eso? Justamente el contenido de las raciones que reciben los niños están adecuadas para la edad, para los distintos grupos de niños, la ración de los niños de iniciales distintas, de la de sexto grado, por ejemplo, para asegurar que incluye todo lo que los niños requieren para enfrentar la jornada escolar con éxito. Un niño bien alimentado va a aprender mejor junto con un buen docente, con un buen texto, con una buena escuela. Pero también necesitamos a los padres de familia sumándose a este esfuerzo y llevándolos a la posta, como mencionaba la Ministra de Salud, justamente para que nuestros niños estén en las mejores condiciones y que puedan no solamente aprender, sino disfrutar la experiencia escolar. Ministra Carolina Trebelli, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en TV Perú. Entonces, de esta manera vamos a concluir con esta transmisión, en este esfuerzo conjunto, además del Estado, tanto de los ministros que se encuentran aquí en Santanita y desde el Palacio de Gobierno en estos enlaces también que se han realizado desde diferentes puntos del país. Volvemos a estudios. Adelante. Muy bien, agradecemos a Josh Manbalverda. Ahí vemos el inicio del año escolar, incluso ha sido inspeccionado directamente por el...